¡Hola! ¿Qué tal? Estas son algunas curiosidades o cosas que quizás no sabías sobre Hannah Montana, una de las series más exitosas de Disney Channel. La serie trata de Miley Stewart, una adolescente común que a la vez es Hannah Montana, la superestrella del pop. Oliver tiene una buena razón para tener el pelo largo, es que llevaba unos aretes que no podían salir en la serie y lo tapaba con su pelo. Cada episodio lleva el título de un éxito musical. Jackson es un adolescente en la serie, pero en la realidad era 15 años mayor. Y además el personaje de Jason iba a ser un personaje tímido que solo hablaría a través de una marioneta, pero decidieron hacerlo más extrovertido. Al principio Miley audicionó para su mejor amiga Lily Tucson. Y para evitar que la peluca se cayera, se pegó en la frente de Miley el flequillo de la peluca. Joe DeBase fue otra opción para interpretar a Hannah Montana, y la primera vez que Miley audicionó no quedó en el casting. Otra candidata para el personaje fue Taylor Momsen. Un final alternativo que se barajó fue que toda la serie fuera una fantasía de Miley Cyrus, pero al final esta idea se descartó. La última temporada atrajo a más de 7 millones de televidentes. Y el episodio final batió récords de audiencia para el canal de Disney Channel, con más de 6.2 millones de espectadores. La película recaudó más de 155 millones de dólares, siendo la segunda película surgida de una serie de televisión de Disney Channel que se estrenó en cine. ¡Suscríbete al canal!